Así es Lady, buenas tardes, donde nos encontramos en Ventanilla, en el cruce de la calle 11 con las palomas. Vamos en estos momentos a acompañar al personal de sanidad y fiscalización que han llegado a los locales donde se realiza la venta de menú. Este es un operativo inopinado contra la insalubridad. Estamos observando que ya se está disponiendo a hacer ingresar al personal de sanidad. Tenemos aquí al subgerente justamente de fiscalización y control. ¿Qué se va a hacer hoy día? Sí, estamos muy buenos días. Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Estamos haciendo un operativo inopinado con respecto a todos estos locales que venden comida y a ver el tema de salubridad. Claro, claro Marilu, pero vamos a ver de una vez qué es lo que han encontrado. Vemos ahí baldes con pescado, ahí aparentemente y presuntamente mal estado. Cuéntanos. Señorita, buenas tardes. ¿Qué estamos encontrando? A ver, vemos que el alimento está en el piso, ¿no? A una temperatura que no sería la adecuada porque el pescado no puede estar así en este estado. Tampoco en un balde, no puede estar en un balde. El mandil, Lady, justamente personal. Lo que estamos observando es su mandil porque está en esa... Un poco más de culo. Un poco de basura. A ver, más allá, señorita. Un poco de basura. Mira, Lady. A ver. Señorita de sanidad, la cocina. La cocina. ¿Cómo se encuentra? La cocina. A ver, ¿qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? La cocina está con grasa y no puede estar... A ver. Pero, ¿así se cocina? O sea, usted, familia, quizás... ¿Qué hay en esta cocina? Encontramos ollas aparentemente de sorda y insalubridad, Mariluz. Bien, Lady. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Mira la suciedad, el recogedor exactamente al costado. ¿Qué es? La cuchara en el piso. Hay elementos. Esto, Lady. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Personal de sanidad, vamos a mostrarle lo que estamos encontrando. Personal, a ver, al costado... ¿Qué es? ...estos alimentos, que haya elementos químicos. No puede haber. Esto es la contaminación cruzada. No puede haber elementos químicos. ¿Qué hace ese pegamento en la cocina? ¿Qué hace ese pegamento, Mariluz, en la cocina, con la comida, con la lechuga, con todos los ingredientes? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Mira, en estas instalaciones, estamos viendo alimentos expuestos. No están cubiertos. No están cubiertos. Está totalmente... En la refrigeradora, vemos todos los insumos de eso. Lady. ¿Qué es eso? Tienen que estar tapados y rotulados. Cuando me dicen Lady, ya sé que está desastroso todo ahí, Mariluz. Y lo puedo ver. Tiene que, por favor, acaparazo, ponche bien, ponche bien. Me denos de mirar qué hay dentro de la refrigeradora. Ahí está. En el caso del pollo, se ve fresco. Pero acá hay una contaminación cruzada por olores. No puede estar alimento crudo con alimentos cocidos. Acá vemos huevos. Hay toda una combinación, ¿no? Aceso, diferentes insumos. Cruzada, como lo llaman ellos, ¿no? Mira, todo cruzado. Mira, Lady. Exactamente todo expuesto. Los tuppers. ¿Por qué hacen eso? Eso, no entiendo. De verdad, nunca lo voy a entender, caracho. La limpieza, todo el filo, mira, mira. Exactamente, todo el filo. El pollo expuesto con el ají colorado y además el pescado. Aquí en la congeladora. La parte de arriba, la parte de arriba del refrigerador, el pescado, inspectora, de sanidad. Tiene que estar en un tupper con tapa, ¿ya? Todos los insumos, ¿ya? Acá también vemos que ahí... A ver, inspectora, mira aquí, por ejemplo, esto. Exacto, falta de limpieza que... ¡Ay, no! Oye, ni siquiera una en su casa que cuando le da la flojera tiene la refrigeradora sin limpiar una semana. Está de esa manera. Oye, no se pase. Miren la refrigeradora totalmente sucia. Los alimentos están en desorden, desorden. Señorita, esto está en desorden. ¿Cómo se llama el sitio donde te encuentro, Mariluz? ¿Cómo se llama? Está acostado de la basura, como le expliqué. Ningún insumo puede estar al lado con la basura. A ver, podría... A ver, a ver. ¿Esta es la basura, inspectora? En la calle 11 Ventanilla. ¿Y el restaurante, Mariluz? Que necesita... ¿Qué es el cocinero de los alimentos? No puede ser. El cocinero de los alimentos justamente tiene que estar en tacho con tapita, ¿ya? Con tapa va y ven. A ver, vamos a consultarles ahora. A ver, ¿qué es el cocinero de esta cocinera? ¿Qué dice la cocinera? A ver, aparentemente la representante. ¿Qué dice apropiado cocinar de esta manera? Está ordenada recién. A ver, usted, señorita. Recién estamos ordenando, mamita. Ah, recién están ordenando. Si quieren el ruto. O sea, justo ahorita recién están ordenando. Justo ahorita, ¿no? Sería una cocina. Y limpiando. Sí. Qué casualidad. Sí, porque... Justificación que... Sí. La propia. Sí, mami, no hay sucio. Suciedad. No hay sucio, dime. La contaminación cruzada. Cuando los alimentos cruzadas, ¿sabes qué? Y dime que tú en tu casa, en tu refri, no tienes carne. ¿Qué? Es lo mismo que... ¿Qué? ¿Qué tal es tu refri? Mi casa está limpia, ¿ah? Y yo no tengo restaurante, Mariluco. ¿Cómo la señora te va a decir eso? Mira, miren, la pusamente, Lady, la sociedad... Sí, de verdad, encima te pechan, ¿no? El local, Lady, nos comenta... Encima te pechan, ¿no? Bien, bien frescos son, ¿ah? Estos locales de menú que aparentemente ni nombre tendrían, porque deberían tener también algún permiso. ¿Qué pasa, Mariluco? Está en otro lado. La Lomas, es una ex zona comercial, vamos a ingresar. A ver, la cocina, inspectora, ¿qué nos ha podido encontrar? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, Lady, a ver, 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 venga. Mira, encontramos aquí huevos en mal estado. Vemos, por ejemplo, ahí las paredes... Claro, los huevos rotos y podridos, ¿qué es eso? Miren, miren lo que está atrás de la tazón de papa. Es como una plaqueta oxidada. Insumos en el piso, en contacto directo con... Pero, Lady, quiero destacar algo. El olor, cuando ingresas a esta cocina, es este huevo que se está pudriendo. Sí, sí, lo veo, no tengo que olerlo, pero ya lo veo. Mira, 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 estas especies, ¿no? Estos puntitos negros. Está contaminado el huevo. Ah, que hongueado encima, ¿no? Ay, no, Dios. Señora, ¿quién es la cocinera? Señora. Debería... Es en la calle 11, me dicen, ¿no? Calle 11, Ventanilla, ¿ya? La gente de Ventanilla debe conocer esta calle, por favor, sepa dónde comer, porque mire lo que estamos encontrando. ...se evidencia una falta de... Exactamente a la espalda en la municipio de Ventanilla. ...el huevo manobrado. Así como... Yo he ido por ahí hace poco a grabar, me informa. Casi voy a comer ahí, no puedo. Simplemente, ambas cocineras que tampoco están bien vecidas. Correcto. Indumentaria. Tienen la indumentaria correcta, se sabe que tienen que tener una indumentaria correcta para estar dentro de la cocina. Vemos que la infraestructura no es la correcta. Ah. El aceite, mira. Pégale el micro, Marilu, para poder escucharla. Sí, para identificar, mira, el aceite no es correcto. Estamos en vivo y en directo desde Ventanilla, señores, en un mega operativo de restaurantes que venden menú. Restaurantes que venden menú. No, ojo, ah. Miren, fíjate. Miren, fíjate. Además, el sartén. Mira, claro. El sartén, mira. El sartén. Entonces, eso no es correcto. No se está realizando una limpieza profunda dentro de todo el área. Si pueden enfocar el área. Miren, miren, el piso, el piso, el pectora. A ver, a ver, vamos a retirar este balde. ¿Qué habla de foco? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Esto de acá podría traer plagas, podría traer cucarachas, ¿no? Entonces, debemos... Correcto. Debemos revisar... Encima de todo, la que está encargada, la cocinera, le dice, en el otro restaurante, ¿cómo está tu refrigeradora? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué te fijas acá, de verdad? Bien fresca, está. No debemos tener utensilios de madera. Ahí está, miren. En verdad, hay una situación, en verdad, calamitosa. Estamos haciendo un operativo inopinado. Hemos ingresado a otro local donde podemos verificar... Y así tienen que hacer los operativos, sorpresa. Nadie tiene que avisar para que te dé la realidad. Mira, nada más. Ahí está. Pero miren esta platita actividad. El ceviche, la entrada, Leila, y miren qué condiciones, Dios mío. Y cuando uno dice ventanilla, ventanilla está el pescado fresco, ¿no? Y vas a buscar el ceviche y mira lo que encuentras. A ver, el refresco. El refresco. Coménteme. Ese refresco. No, efectivamente, estas dos son condiciones óptimas que deben vender su producto. En un balde, ¿no? No es lo adecuado. ¿Cucaracha, Leila? ¿Qué cucaracha? ¿Dónde, cucaracha? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde, cucaracha? Ay, no. Marilú, se llama tabladillo, se llama tabladillo, cucaracha, tabladillo. ¡Cucaracha, lady! ¿Qué es eso? Correcto, no se está haciendo una correcta limpieza, evidencia. El botiquín está pegada por ella. Eso es plaga, necesita plagas, moscas, cucarachas. Ay, no es demasiado lo que yo uso hoy día. A ver. Pero a ver, lo que expide, tenas de araña también, objetos observibles, objetos que son, no tienen nada que ver con el rubro. Hay que verificar también su botiquín, si realmente... Muy bien lo que se está haciendo la ventanilla, muy bien lo que se está haciendo en este operativo permanente de salubridad. Dime, dime. Entonces, evidentemente estas condiciones no son las condiciones... Venga, le peguen el disco, Marilú, pero lo puede escuchar, quiere escuchar a la especialista. ¿Está vigente aún fiscalización? ¿Está vigente? ¿Está vigente aún? ¿Se puede supervisar también? 2024, sí, está vigente. Ya, por lo menos algo correcto tiene, por lo menos algo, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, debería estar tapado, es un recipiente adecuado, esto está expuesto a cualquier tipo de contaminación. ¿Esto maría el refresco de un balde? No, lastimosamente las personas no saben... ¿Es una pepa maracuyá o es una mosca lo que está ahí, Mariluz? Realmente se prepara este alimento, entonces tendríamos que tener bastante cuidado. Es una mosca. Confírmalo, Mariluz, ahí está. A ver, a ver. Podemos tener utensilios de limpieza junto a alimentos, porque aquí hay una contaminación. Uno viene a comer, a saciar ese hambre y sin embargo elementos de limpieza... ¿Qué pasa si ese limpieza todo se cae al balacuyá? Yo lo tengo muy rico con mi menú y me sentía, porque tiene azúcar, está dulce. Y encima con la pepita o la mosca de adorno. De verdad se pasaron, se pasaron, se pasaron. ¿Qué? ¿Se coja? ¿Se ha prohibido lo que usted está haciendo, señora? No, me está prohibido. ¿Por qué? ¿Ustedes están atentando? Mami, ya la vivimos, tranquila, ya estamos... ¿Usted es la que trabaja? Mami, tranquila, le dicen. Trabajamos, mami, ya vieron, por eso. ¿Cómo puedes trabajar en esas cosas? Por eso, ya se vio, mami, ya vamos a tener en cuenta lo que está. Ya se vio, mami, ya vamos a tener en cuenta, claro, ya se vio, mami, cuando los comensales han ido al restaurante y han estado dispuestos a todo tipo de enfermeras. Quédate ahí, Mariluz, quédate ahí, porque por lo menos estamos evidenciando con nuestras cámaras y el programa la insalubridad que hay en este punto atrás, a la espalda del municipio de Ventanilla, donde venden menús, sí, donde usted come así bien taipá con su refresco más, ese de maracuyá que ve una cosita negra ahí flotando, sí, eso es insalubridad. Yo apoyo a la gente que sale adelante, que tiene su menú, sus puestos, pero por favor, hágalo de una manera saludable, limpia, sin perjudicar al comensal. Voy a regresar contigo.